La Iglesia de Jesucristo Este juego se llama caballeros, caballeros a sus caballos, ¿vale? El juego consiste en que cuando yo pite, los que estáis detrás son los caballos, ¿vale? No, no, los caballeros. Los que estáis detrás son los caballeros, los que están detrás son los caballos. Y cuando yo pite, los de detrás entran una vuelta todo en el sentido. ¿Sabes? Que tienen que ser el sentido de compañeros, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, el de la mano aquí estáis detrás de su caballero. Cuando yo pite, entonces la vuelta no vuelva y se sume. Que la idea es para un punto. Vaya la mano en el siguiente ronda para ver que el caballero no se sume. Y no es importante. No es importante. No es importante. Cada ronda se va a cambiar, el caballero y el caballo, por lo que dé el cuarto. Como que sea, es la misma pareja siempre y de... No es importante. ¿Vale? A ver, querido, todos saben a un lado. Claro, todos diferentes, como antes. ¿Estáis listos? Ah, perfecto. No se puede pasar por dentro del círculo, ¿vale? Que lo veo. Una cosa, la verdad, solo es un lugar, es que no me tiene que ser. Sí, no, solo un lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me da lo pasé. ¿Preparados? Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.